Bueno, con esta ruta de la memoria, con las estudiantes de Psicología del Icesi, estamos desde el Parque de la Orqueta contándole cómo va la Comuna 20 hoy, jueves 22 de febrero de 2024. Un saludo para el abogado ambientalista, doctor Armando Palau Valdana, que estuvo lanzando su libro ayer en la panadería y patrería alemana, en el barrio de San Antonio. Fue un éxito ese lanzamiento allá en ese barrio icónico de San Antonio. Y nosotros estamos saludando a todos los ambientalistas e invitándolos para el Siloco 2016, que va a ser una conferencia alternativa desde lo popular, reuniendo esfuerzos a nivel mundial para contar un poco todo lo que tiene que ver con las debilidades y fortalezas de la biodiversidad global. Y obviamente, demás que la montaña mágica de Siloé, y sobre todo el mirador de Yo Amo Siloé, como epicentro de este espacio, donde va a incluir las voces populares, no la de los expertos, no la de los gobiernos, ni las ONGs, de la población en general. Siloco 16.